cómo estamos por aquí junior cómo vamos bien estamos aquí tratando de decirle algo de que se puede hacer sus acá un poquito más visible para poder confirmar que es ella la que está jugando y ya continuamos así es que no nos mostramos hoy no se filtra eso no sale acá el disco no a mí me dijeron las manos pero no me hicieron el rostro nada de espaldas así como que no barbie si son parte del torneo nadie me dijo eso en mi comunidad mira vamos a ver te explico esto es un torneo de lo cual están obligadas a todas las personas a hacer hat cam es el requisito porque lo que pasa es que cuando no transmite las manos puede venir otra persona que juegue haciéndose pasar por esa persona ya ha pasado anteriormente es que me da pena mostrar mi cara no te estoy viendo que muestras tu cara te estoy diciendo que muestres algo que dedica que eres tú la que está jugando puedo mostrar mis manos con la luz prendida vale a ver cómo sería a ver porque yo necesito entender que sea a ver muestras las manos a ver esas son tus manos es que no puedo mostrar mi cuerpo no barbie la verdad decepcionado pues nada queda descalificada queda descalificada porque nunca fuiste tú la persona que jugó y lo dejo en evidencia enfrente de toda mi comunidad porque vienes a un torneo femenino haciendo que otras personas jueguen tu nombre para demostrar un talento que tú no has demostrado que tienes entonces es parte del torneo llegaste hasta un final me siento muy mal por las chicas que llegaron a jugar contra de ti que llegaron a jugar aceptando la regla y la normal torneo y tú viniste como siempre existe una persona que quiere ser más lista que todos haciéndonos como si todos fuéramos personas no sea abusando de la confianza pero bueno eso es lo mejor del mundo suerte es evidente lo que pasa que la persona cuando tú le empieza a meter presión se olvidan de esos pequeños detalles que hacen que te delaten como tú hablas con un micro en la mesa lejos y hablas perfectamente en discord cielos ese micro tiene una ganancia increíble el mejor micro del mundo yo lo muere varias veces es que como te digo es el que yo no juzgaba las manos uno por no juzgar y además que desde el principio le dijo a los mueradores que tampoco lo podían obligar como a mostrar que no se le obligan que a nadie hacer algo que no debe lo que pasa es que si tú no muestras la parte que certifique que eres tú como persona voluntariamente entonces como no podemos corroborar no puede continuar descalificada del torneo de celica por no mostrarme cuerpo yo jamás crecí mostrando mi cuerpo mi cara en redes sociales pero bueno en la final ya ahora se me obligó a que muestre mi cara mi cuerpo no entiendo por qué celica tiene que expresarse así de una mujer incluso yo agarré la cámara y todo pero bueno así es este es bueno si es la misma luz y tal y la historia es de cince la pared la pared también mira la pared y el monitor él es el novio de barbie toda la comunidad sabe quién es de cince de barbie entonces al final lo que se lanzaron fue un victimeo conmigo ahí como para hacerme quedar mal esta fue la mano que presuntamente mostró barbie y aquí tenemos la imagen de del novio bueno la pared es casi podemos ver llama cince el chico para mí no hay diferencia nuestro amigo el zinc mira las uñas de que no tiene uñas de que no tiene mira la misma mano mira y lo peor de todo y creo que esto le va a doler a la comunidad que el cince es un personaje entre comillas conocido porque se encarga de vender paneles se encarga de vender archivos dudo de la jugabilidad de la persona que le ha jugado de barbie habiendo que tiene un vínculo con esta persona que toda la comunidad lo sabe nuestro amigo con la archivista fíjate lo que te dije en ese libro mira esto rojo pero mira mira adivina mira mira adivina guap no atrapa aquí está la prueba más atrapada del mundo mira de ahí no hay nadie que te salga creo que ya atrapamos al albañil ya el albañil está atrapada me acaba de llegar una información complicada oye bro yo vine aquí porque me mata la curiosidad dice que tienes algo que enseñarnos donde nos lo va a mostrar o que tengo unas capturas de del man que es dueño de ese setup que hemos dado en en directo del setup que mostró barbie en directo barbie en directo del setup ese de fondo quiero que observes bien la pared y el monitor te vas a dar cuenta muy rápido este es bueno si es la misma luz y tal y la historia es de cince la pared la pared también mira la pared y el monitor esas tres capturas aparte de lo que digan porque como te das cuenta yo lo tenía en contacto no lo tenías de esa noche que le eliminé por por temas de que hablo de más ya en mi directo él es el novio de barbie toda la comunidad sabe quién es cince de barbie toda la comunidad sabe entonces al final lo que se lanzaron fue un victimio conmigo ahí como para hacerme quedar mal y porque cuando ella mostró la foto yo estaba viendo tu directo mostró la foto y yo vi esa mano está la pared y la y el monitor y me apareció muy muy reconocido o sea como que ya lo había visto yo soy seguidor de barbie que tenía 500k y ahora ver que no fue ella quien jugó el torneo sino mandó a que le jueguen o no sé si fue de la idea él o ella pero la cosa es que él jugó y no fue barbie esta fue la mano que presuntamente mostró barbie y este es el monitor y ahí tenemos la pared del bloque y aquí tenemos la imagen del novio bueno la pared es casi si podemos ver está casi a la misma altura vemos en otra miniatura llama cince el chico y el monitor mira las dos patas del monitor aquí y aquí se ve mira y yo tengo un vídeo de junior que esto fue cuando ya la mandamos a prender la luz pero en principio las primeras grabaciones está así aquí está la supuesta mano de barbie que tenía la luz apagada que cuando yo vi esta grabación en el vídeo porque yo no edito mi vídeo lo editan mis editores yo le dije oye cómo puede ser que esto sea una prueba esto no vale entiende esto no me da garantía de que sea un jugador de que sea la jugadora barbie no que esté jugando entonces yo al día siguiente que fue cuando vino que fue cuando pasó le pedí que por favor me mostrara que fuese ella y es donde la atrapamos entonces ya después mostró esto y podemos ver aquí en las capturas que tú me estás pasando de un tan sins que es el novio que tiene la misma pantalla la misma pantalla la pared detrás y la misma luz atenuada con las patas mira esto mira 17 kills 17 kills mira mira el descaro mira el descaro este movimiento y la mira está clavada aquí encima no dice malos y todo pero ya que oportunidades ya está más claro que el agua crack que oportunidad está dando ahí no lo peor es que me venden como celica me obligó a mostrar cosas que yo no quería otra fue descalificada del torneo de celica por no mostrarme cuestión mucho porque yo incluso he tenido oportunidad de hablar con ella por instagram donde me decía que él y usa esos programas y que como que le metían problemas y por eso es que es un vídeo o sea teniendo las capturas quería desmentir eso porque veo que la gente igual se cree no al cuento de que la obligaron y de que ella en realidad si el victimio de la parte frágil de la historia aparte hay gente como que tiene más alcance y todo eso ya apañan esa mentira porque yo dije lo de la mano normalmente yo tengo peleas porque ella no es capaz de no tener las uñas por ejemplo me entiendes y las chicas en latinoamérica las que yo conozco son súper de ir a las uñas y tal mira esas manos no esas manos o con las mías pero no tienen uñas me entiendes me explico lo que te digo aparte es una mano curva es una mano grande la mano de valver delgada verdad es algo así porque había sus historias cuando subía de los dos agarrados de la mano y la mano de barbie bien delgadito incluso barbie también subió una foto de ella en un vídeo de su tiktok pero hoy día lo busqué y no ya no está ya planeando que bien delgadito y ya no esté ese vídeo vemos que tú me estás pasando estas tres imágenes que tienen en la misma pared porque es la misma pared fíjense aquí miren las mismas juntas las mismas juntas de un tal sins que está aquí modo hacker que está con una archivisa aparte con archiveros ganando mira la misma pared del mismo fondo de aquí de la imagen ves que cuando tiene la luz apagada es como naranja la pared porque tiene como una luz atenuada uy no bro para mí es clarísimo como lo ven ustedes sasa como lo ve y lo peor de todo y creo que esto le va a doler a la comunidad que sin sé es un personaje entre comillas conocido porque se encarga de vender paneles se encarga de vender archivos una vez vino a mi instagram y me pidió oportunidad que lo pruebe nuestro y me averigüe un poco de él y era uno que recontra vendía todo tipo de hackers y ahorita que me llevo a enterar esto de verdad yo no dudo de la jugabilidad de la persona que le ha jugado de barbie sabiendo que tiene un vínculo con esta persona que toda la comunidad lo sabe mi señor ojo lo están diciendo ustedes que incluso son del mismo país ustedes saben cómo es su misma gente su misma como dicen los mexicanos la raza se sabe cómo se comporta la raza de los que atrapada tan dura bro dios mío automáticamente domi dios y jan r cielos nos han superado la atrapada más insana del universo de free fight dios mío yo creo que ya no hay más duda que ibas a decir negro mi rey más que todo es para que se den cuenta ya no se dejen engañar y vea la realidad que si se equivocó que acepte nada más en vez de victimizarse y hacer que otras personas se hacerme como si yo fuese el malo exacto porque dice decía que fue obligada que usted se burló y cosas así pues cosas que y sabe que no es cierto y sabe que no es cierto y aquí están las manos de sins que en la pacaba de pasar por aquí y estas son las manos de sins mira las manos de sins aquí está la historia de whatsapp que sale las manos de sin pez está si se parecen más aquí están las manos de nuestro amigo el albañil aquí están las manos nuestro amigo sins lógicamente no le voy a mostrar su cara no aparece la cara pero si es perfectamente aparece en las manos y si comparamos estas manos con estas manos para mí no hay diferencia nuestro amigo el sins mira las uñas de que no tiene mira la misma mano mira lo mismo las mismas manos ahí está nuestro amigo fue atrapada cielo si después si nos metemos a free fire nos ponemos a descifrar casos de crímenes cosas así santo cielo de mi vida bro mira eso una investigación aquí con unas manos dimos con el autor a todos los que me tiraron que ahora mismo y estaban defendiendo lo indefendible quedaron con cara de payaso no se puede defender una mentira ya llevo años enseñándoselo y diciéndoselo lo mismo le pasó a nuestro amigo luaker defendió la mentira y mira ahí está y aún así hasta lo niega entonces mira aquí estamos todo empezó con esta imagen me entró una pequeña curiosidad un gran día y quería observar porque había una luz apagada y no distinguía que era esa mano de allí después de eso yo pedí que mostraran lo que ya les he dicho que certificara que era ella y luego salió estas manos y luego dijeron que era que estaba obesa la chica y dijeron que yo me estaba metiendo con ella por su condición física cuando no fue verdad porque yo también estoy bien gordito y sería ilógico porque no tengo nada que ver con el físico de las personas cada quien es como es y a mí me importa tres pepinos el aspecto físico de las personas entonces salió esta imagen y me funaron a mí no que las manos que te metiste con no sé qué el funado luego viene nuestro amigo necros y nos muestra estas historias con la pared detrás con nuestro amigos el sins insano ahí con su archivisa imponiendo el respeto aquí vemos la pared que no se ha pintado que lo tiene detrás y aquí insultando un poquito presumiendo en sus historias no y aparte 17 6 re archivero y cuando tomó la foto no se dio cuenta que aquí estaba la patita del de la pc más la pantalla más la pared la misma patita de la pc y la pared y luego vemos estas manos de nuestro pequeño amigo entonces aquí están las manos entonces aquí están las manos de nuestro pequeño amigo tomándose una foto bien guapa muchas gracias por esa pequeña foto crack ya con eso damos concluido las pruebas suficientes que esto es igual a esto igual a esto sins aquí tenemos nuestro amigo nuestro amigo con la archivisa fíjate lo que te dije mira todo rojo pero mira mira adivina mira mira adivina guap no atrapa aquí está la prueba más atrapada del mundo mira miami miami mira 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 nombre mira de ahí no hay nadie que te salga aparte usando archivos usando hacks atrapada por 50 veces ya todo está confirmado no ya no hay dudas te salga aparte usando hacks atrapada por 50 veces ya todo está confirmado no hay dudas